A partir de este día, la Ciudad de las Mujeres, en Tepeji del Río, contará con una agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que brindará atención a niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores víctimas de violencia. La Agencia de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social conocerá de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de los derechos reproductivos, contra el derecho de los integrantes de familia a vivir una vida libre de violencia y contra la moral pública cuando se cometan en agravio de mujeres. Además, como parte de las acciones de supervisión continua sobre los servicios que ofrece la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el Procurador General realizó una visita al Centro de Justicia para Mujeres en Pachuca con el objetivo de verificar la atención a mujeres víctimas de violencia por parte del personal ministerial, pericial y policial.